Hola Fernando Doctor, buenas tardes, días de Arles Baja la cámara un poquito para que el rostro te quede completo Ahora sí Ah, te estoy viendo bien y escuchando también Te estoy viendo Vamos a tomar datos para que nos quede en la grabación Pero primero pongamos a grabar Porque al final tú puedes descargar el video ¿Qué esperas lograr hoy? Pues Doc, yo como que me quería como desahogar con las falencias, los problemas que tengo Y mirar si de pronto hay una solución para ese tipo de problemas ¿Como cuál? El primero y el más importante es la memoria Yo no tengo muy buena memoria, Doc Y en la universidad es indispensable En la vida cotidiana es indispensable la memoria Sí Y la segunda, Doc, es que yo soy adicto a la marihuana desde los 18 años Desde los 18 ¿Y quieres dejar eso? Pues de querer, querer No 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 mentira, sí, Doc Sí, sí, creo que a veces Creo que no es Saludable para la salud Y para que tengo problemas de memoria Pues con eso peor Exacto, imagínate Estamos Inyectando al organismo Una serie de productos químicos que no son naturales Para la alimentación diaria Sí, sí, sí me genera desórdenes Yo los he notado Yo soy consciente de eso De los desórdenes que me causa Pero también me causa El problema es que también me causa felicidad Y cuando tengo nervios me los quita Pues Busco el camino fácil La salida más fácil Exacto Pero ¿Qué estás pagando por esa salida fácil? Salud Salud Y que te pongan otra etiqueta aquí que dice Marihuanero Me ha pasado Que los profes se han dado cuenta Exacto Pues nunca Doc Nunca me han cogido así Babobado O que no responda ni nada Pero sí se han dado cuenta Sí Me respetan mucho Pero se han dado cuenta Exacto ¿Qué más estás dispuesto a cambiar hoy? Pues por ahora Por ahora Doc Yo creo que eso es lo más importante Un poquito a veces como Doc Mire Me diagnosticaron Bipolaridad Y después me diagnosticaron Depresión Pero yo creo que soy más depresivo Que bipolar Listo Depresión Y yo creo que no abarcar tanto Doc Lo de las cosas más importantes Por ahora son esas ¿Con quién vives? Con mi mamá y mi hermana ¿Tus padres están separados? Sí señor Desde 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 los Como desde los 10 años Doc ¿Cómo se llama tu hermana? Karen Jacqueline Vargas Sierra El mero nombre Karen O Jacqueline Karen Karen O sea Ustedes solamente son dos hermanos Sí señor Pues por de parte De mi mamá Sí Hay otro Que mi papá Tiene una hija Con otra señora Pues tengo Relaciones más o menos Duraderas Desde dos a Cinco a siete años Pues viendo He sido difícil Pero pronto La inmadurez Me ha llevado A perder Y a no valorar La La relación Pues yo me culpo No No sé Mucha gente me dice Que no me culpe Que son ambos O sea Tanto ella como yo Pero yo me culpo Primordialmente Porque considero De que De que No supe manejar Las cosas No supe manejar Las cosas ¿Hay miedos? Claro ¿A qué tienes miedo? A todo Hasta para entrar A clase Siento miedo Siento miedo Un miedo Tenaz a las alturas Ya la ignorancia A la ignorancia Le siento mucho miedo ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Abuela Abuelo Por ahora Gracias a Dios No Una prima A los trece años A los catorce tenía yo Ella tenía trece ¿Cómo llama? Marcela De Ana Marcela ¿Y los abuelos? Los abuelos Pues de parte de mi papá El papá de mi papá Francisco falleció ¿Algo más? Por ahora Eso es lo más importante Bueno Entonces vamos a Organizarnos ¿Ya tienes escogido Donde te vas a sentar Bien cómodo O recostar? ¿Me puedo recostar En la cama? Pues Hazlo Y Organicemos la cámara Para que quede Bien Yo organizo aquí también Listo Entonces ahora sí Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Y emociones Quiero que pienses En cualquier momento De tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niño o grande Y Mientras tanto Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a hacer un chasquido Así con mis dedos Y quiero que me digas Lo que recuerdas O imaginas Uno Dos Tres Cierra de día o de noche Cuatro Lo que estabas haciendo Cinco Estaba recordando En Cartagena ¿Y qué estás haciendo allí? Sentía el calorcito Me gusta mucho el calor Disfrútalo Aprovecha que estás ahí En Cartagena Y estás en la playa A orillas de la playa Cerca Muy cerca Ah, qué rico Disfruta la arena La playa La brisa El sol Las gaviotas Aspira toda esa energía Que allí te rodea Siéntela Siéntela Ah, el aroma salino Del mar Siente esa sensación Tan agradable ¿Y con quién estás allí? Con mi mamá y mi hermana ¿Y qué están haciendo en ese momento? Estamos pensando Que vamos a comer Ah, pues pescado ¿Qué más van a comer Si están en Cartagena En la playa? Eso no hay que pensarlo mucho Y mira todos esos restaurantes Que hay cerca de la playa No pienso que vayan a ir A Cartagena A comer ajiaco Esperemos a ver Quién se decide entonces Pero me supongo que Ya lo sabes Pescado ¿Qué escogieron? El casero de mariscos Ah, claro Espectacular ¿Y estás contento? Muchísimo No, pues sientes alegría Muchísimo ¿Cómo no va a ser Mucho mejor eso Cazuela de mariscos Que cazuela de hojas de marihuana? No hay ni que escoger La cazuela de hojas Se la dejamos a A los burros A las vacas Cuando estoy así de contento No necesito nada de Exacto Estamos de acuerdo Y esa alegría que tienes Ahí es natural Aire del mar Aroma salino Cazuela en mariscos Sol Brisa Gaviotas ¿Para qué? Más Y eso es natural Porque uno sigue Uno se droga Y se va a unos mundos Fantasiosos Pero usted sabe Que eso no es real Es una ilusión En cambio Aquí puede saborear Esa cazuela Puede sentir El granido De las gaviotas El susurro De la brisa Sentir el sol Permite que ese sol Entre por todos tus poros Se vaya Todas las fibras De tu ser Es natural Entonces ahora que estás Allí natural Sintiendo esa alegría Tan inmensa Sintiendo como todo Tu ser se revitaliza Vamos a otro momento Al que te lleva tu mente Uno Tu mente lo escoge Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Estaban las escaleras Que alguien me empuja Y me caigo Me pegó muy duro Ajá Y siento mucho rencor Por la persona Que me empujó ¿Sabes quién te empujó? Sí Una ¿Cómo se llama? Pero sin apellido Elisa Quiero hablar con ella Permítele a Elisa Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres Y cambias Uno Dos Tres Elisa ¿Empujaste a tu primo Por las escaleras? Sí ¿Para qué lo empujaste? Por maldad ¿Cómo que maldad? ¿Cuántos años tienes, Elisa? Tú no tienes más de quince años ¿Cuántos tienes? Siete Imagínate ¿Cómo decir que una niñita De siete años Es maldadosa? No Es picaresca Por picardía ¿Y tu primito ¿Cuántos años tiene? Cinco Ah, pues está pequeñito Entonces ¿Quieres que tu primito Te perdone Por esos juegos picarescos? Sí Ándale Pídele perdón Perdón Por hacerlo caer Ay Estabas poniendo en práctica Las leyes de la física La ley de la gravedad Él se cayó Fue por la gravedad Si no hubiera gravedad Él se hubiera quedado flotando Ahí en las escaleras En realidad Fue la gravedad La que lo hizo caer Y Newton ¿Qué culpa tiene? De haber enunciado La ley de la gravedad Y que tu primito se cayera Ninguna culpa Dame un momento Con tu primito Edgar ¿Perdonas A Elisa Por no saber La ley de la gravedad? Siento mucho rencor ¿Y qué ganas Con ese rencor? Te voy a contar Una historia Del rencor Alguien le tenía Mucho rencor A otra persona Incluso le tenía Ira de la mala De la que llaman Iracunda Y se quería Deshacer de esa persona Usted me entiende Eliminar Y le dijeron Y le dijeron que un brujo En Sibaté Preparaba un veneno Muy potente Con serpientes Del Amazonas Fue a Sibaté Contactó al brujo Y le compró el veneno Como a los dos meses Como a los dos meses Regresó Buscó al brujo Usted me engañó Usted me estafó ¿Por qué? ¿Cómo así que lo engañé? Sí Esa persona Que yo quería eliminar Sigue caminando Tranquilamente Por todas partes Geto a cine Montando en Transmilenio Poniéndoles La mascarilla Para el coronavirus Eso no me funcionó Pero muy raro Porque le vendí Del mismo veneno A otras personas Y ya vinieron A darme las gracias Pues no sé Cómo se lo están tomando Porque lo que hace Que yo estoy tomando Ese veneno Me dan mareos Migraña Alergia por el cuerpo Cuando esta persona Dijo eso El brujo Se llevó la mano A la cabeza Y dijo Bruto Animal de monte Animal de Sibaté ¿Cómo se le ocurre Haberse tomado ese veneno? Si muy claro Le advertí Que se lo tenía Que dar lentamente A la otra A las personas En las comidas Despacio Pero a la otra Pues resulta Que el rencor Es un veneno Psicológico Que yo me tomo Para que otra persona Se sienta mal ¿Cómo va a ocurrir Si el veneno Me lo estoy tomando yo? Pero tranquilo Que no eres El primer tonto De la humanidad Que hace eso Antes de que tú Nacieras hace 41 años Ha habido muchos Que han hecho lo mismo Y después de que tú Mueras dentro de 49 años Seguirán habiendo más O sea que en la lista De tontos de la humanidad Tú vienes quedando Más o menos Como en la mitad En el centro Pero si te perdonas Te retiramos de la lista ¿Te perdonas? Sí Yo sabía que había Mucha inteligencia Entonces perdón 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 Y en ese espacio Donde estaba el rencor Coloca Cosas lindas Bonitas Puedes poner una playa Palmeras Gaviotas Unos delfines ¿Qué colocaste? Coloqué la mezcla de agua dulce Con la salada en el mar Ah, una maravilla Una maravilla Los chinos También hicieron experimentos Con esas mezclas De agua salada Agua agria y dulce Y preparan un plato Muy sabroso Que se llama Agridulce Entonces qué rico Que tú mismo Descubriste eso Con tus experiencias De mezclar las aguas Entonces ahora Que estás poniendo En práctica Ese don Experimental Vuelve al momento En el que estás En las escalas Con tu primita Elisa Quiero darme cuenta Que sucede ¿Qué están haciendo? Están jugando Mmm, qué bueno Entonces disfruta allí Jugar con tu primita Y mientras juegas con tu primita Vamos a otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en río Acha ¿Y qué estás haciendo allí? Comiendo Exageradamente Por comer así casi no bueno Afortunadamente no te moriste Porque hoy tienes tiempo De cambiar esa actitud Comelona Para disfrutar Los cuarenta y nueve años Que te faltan Entonces te perdonas Por haber sido tan comelón Claro Entonces perdónate por eso Y donde estaba ese exceso de comida Coloca algo bonito Río Acha Y si hay río Acha Y si hay río Acha Me imagino que hay río Árbol Río Macheto Río transparente Río transparente Río transparente Entonces mira qué bonito Entonces coloco un río transparente Bien bonito Bien transparente Con cascadas Con cascadas Guacamayas Selva Montañas ¿Cómo quedó? Bien No, una belleza Entonces disfruta esa belleza natural Guau Natural Porque los chinos Si hacen muchos paisajes Y muchas cosas Pero son Tú lo sabes Artificiales Los chinos Hacen mucha Alegría Pero es artificial Ilusión En cambio tú tienes Esa ley natural Disfrútala Y ahora con esa alegría natural Disfrutando la naturaleza Ve profundo A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy en la universidad Tratando de estudiar papas a un parcial Mi abuelo Me enseñaba cosas Cuando yo estaba niño Y me decía No trates 500 veces Hazlo una Y me puse a analizar Lo que mi abuelo decía Y pensé Mi abuelo tiene razón ¿Para qué trato varias veces De hacer una cosa? Si la puedo hacer una sola vez Entonces no trates de estudiar Estudia Y además es parcial O sea que puedes pasar parte Es parcial Entonces yo espero aquí Mientras tú estudias Puedes estudiar a cámara rápida Porque también hay cámara lenta No Estudia a cámara rápida Pasa la vista por el libro Como si fuera una cámara fotográfica Porque tú tienes un cerebro Que fue capaz de inventar Las cámaras fotográficas Y de video Entonces pasa la vista Por las hojas del libro Rápidamente Mientras yo imagino Que estoy tomando café Y recuerda que el examen Simplemente va a ser un parcial O sea que puedes pasar parte Porque si el profesor Puede hacer parcial ¿Será que Edgar No puede hacer parcial? Claro ¿Igual? ¿Ya pasaste la vista Por las hojas del libro? Es muy difícil recordar Lo que veo Entonces no leas Simplemente mira Porque hay memoria visual Hay memoria auditiva Y hay memoria de lectura No No pongas en práctica La memoria de lectura Activa Energiza la memoria visual La memoria fotográfica Activa todas las neuronas Que tienen que ver con eso Visualiza internamente Enciende tu cerebro Todas las conexiones De la red neuronal Y activa las conexiones Que haya que activar Enciende los circuitos Que haya que encender Enciéndelos todos Cuando haya encendido Todos los circuitos neuronales Que tienes Que ver con la memoria Me dices Si hay que limpiar algo Límpialo Si hay que conectar algo Conéctalo Si hay que ajustar algo Ajustalo Que esas neuronas Queden conectando bien Enciende todos los circuitos Que sea necesario encender Y luego probamos Enciende todos los circuitos ¿Cómo está quedando? Bien Maravilloso Maravilloso Cuando termines Me dices Para que hagamos una prueba Ya terminé Listo Ahora sí vamos a probar ¿Cómo quedó? Vuelve a mirar el libro Logró aprendiendo algunas cosas ¿Mejoró? ¿Con los cambios que hiciste? Mucho menor Ah, es que ahí mismo se nota Pues vamos a hacer ajustes Menores Los que falten Regresa otra vez al cerebro Y observa si faltaron Algunos circuitos por encender Y activalos Enciende todos los circuitos A ver si hay que hacer ajustes Cuando termines volvemos a probar. Observa qué está causando ese bloqueo y retíralo. Permítale al bloqueo que se manifieste. Tu cerebro puede hablar con el bloqueo. Pregúntale al bloqueo qué lo está causando. Observa si tiene que ver algo con marihuana. Miedo al estudio desde muy pequeñito. Exacto. Miedo al estudio desde muy pequeñito. Vamos hasta allá. Al momento en el que estás pequeñito. Porque vamos a entender qué fue lo que pasó. Observa si alguien regañó al niño. ¿O alguien se burló de él por algo que dijo? Mi papá se ponió muy bravo. Los profesores también me regañaban mucho. Pues quiero hablar primero con tu papá, después con los profesores. Luis Fernando, ¿es cierto lo que está diciendo Edgar? ¿Por qué lo regañabas? ¿Por qué no se concentraba? Ajá. ¿Y quién te enseñó esa técnica psicológica moderna de que los regaños activan la concentración? En las facultades de psicología se van a sorprender de esa novedad. Usted se imagina. Los regaños activan el poder de concentración. Mejor dicho, ¿con esa inteligencia dedíquese a buscar una vacuna para el coronavirus? Sí será cierto eso, Luis Fernando. Que entre más regañes, más se concentra. ¿De dónde sacaste esa teoría? ¿Tú estudiaste psicología, Luis Fernando? No. No, pues usted es un psicólogo natural que va a estudiar. Con esas teorías revolucionarias. Conclusión, analfabestia en psicología. ¿Tú quieres que tu hijo te perdone por utilizarlo como conejillo de indias? Sí. Edgar, ¿perdonas a tu papá por ponerse a hacer experimentos de psicología contigo con la ilusión de que iba a encontrar un método revolucionario para la concentración? ¿Lo perdonas? Sí. Pues perdónalo. A ese analfabestia en psicología. Y en ese espacio, donde estaba ese miedo a esos regaños de ese experimentador, coloca algo bonito, una pelota, o una bicicleta, o subido a un árbol, o jugando con tu primita Elisa. ¿Qué colocaste? La primera vez es que toqué la nieve. Ah, súper espectacular. Ahora que estás allí jugando con la nieve, quiero hablar un momento. ¿Qué pensaban que la teoría de tu papá funcionaba? ¿Cómo se llama el profe o la profe? Ligia. Ligia. Luis Fernando te habló de esas teorías revolucionarias que él tenía de que los regaños aumentaban la concentración. Pues te lo advierto, estaba súper equivocado. Analfabestia en psicología. Entonces, ¿quieres que el niño te perdone por esos regaños? Sí. Bien. Edgar, ¿perdonas a la profe por seguir las corrientes filosóficas, psicológicas de tu papá? Sí. Perdónala. Perdónala. Y en ese espacio coloca cosas lindas, bonitas. ¿Qué pusiste? Una cena. Una cena. ¿Una cena? Una cena natural. Una cena natural. Porque los chinos se hacen cenas imaginativas. Cenas delirictivas. Pero eso no es natural. Imaginarse uno que está cenando por allá con hojas de marihuana, pudiendo cenar natural con la familia, con la hermana, mira qué diferencia, una cena virtual, imaginativa, a una cena natural, real. Qué bonito, disfrútalo. Los marihuaneros, si le hablan a uno, que vea, hermano, usted se fuma esto y usted se va a otras dimensiones y hace unas cosas irreales, imaginativas, de delirio. Bueno, y luego que, ah no, hermano, luego usted ya sale de eso, aterriza en la realidad. Y siente malestares. Nosotros le dijimos que eso no era natural. Entonces disfruta eso natural, esa cena que hay allí. Y ahora, que te sientes también allí en esa cena natural. Como aquella playa en Cartagena, natural. Ve profundo a otro momento al que te lleva la mente, relacionado con la memoria. Algo que haya causado bloqueos. Está bien. Y ahora, que hay allí. Quis. ¿Qué encontraste? Un poco de pobreza. Bueno, cuando es un poco, es más llevadera. El problema es cuando es mucha pobreza. Jesús también empezó muy pobre. Él empezó desde abajo, con un burro prestado. Ese fue el primer papamóvil que hubo, un burro prestado. Pero poco a poco, despacio, él fue aumentando su capital. Un proceso lento. Mi abuelo decía, es mejor empezar abajo y terminar arriba, que empezar de arriba y caer abajo. ¿Cómo empezaron Steve Jobs, el creador de Apple? Empezó desde la pobreza, desde abajo, recogiendo envases de Coca-Cola para que le dieran 5 centavos de dólar por cada uno para poder comer. O caminando 10 kilómetros hasta un templo Hare Krishna, que le daban la comida gratis. En principio tienen las cosas. Y tú tienes la materia prima para triunfar. Tienes inteligencia. Tienes inteligencia. Tienes salud. Por ahora, porque no va a ser por mucho tiempo, tienes a tus padres que te apoyan. Entonces aprovecha, utiliza esa inteligencia natural que tienes, porque es natural o no. ¿O es imaginativa o es ilusoria? Natural. Natural, yo sabía que es natural. Entonces aprovechala. Y quiero hablar un momento con tu prima Marcela. Marcela, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu primo Edgar es inteligente o es tonto? Yo sabía. Estamos de acuerdo tú y yo que es inteligente. Entonces, ¿qué consejo le das hoy a tu primo inteligente con respecto a María Juana? ¿Y tú sabes a quién me refiero con María Juana? Que sea feliz como lo fue conmigo. Que sea feliz como lo fue conmigo. Que sea feliz. Pero una felicidad natural, real. Porque la marihuana sí la lleva real. Pero esa felicidad no es natural. Cuando eso termina, uno queda peor. Queda con tristezas, queda con culpas. Entonces, ¿qué le aconsejas a tu primito con respecto a eso? Que ya es hora de sanar. Ya es hora. Estoy de acuerdo contigo. Ya es hora. Terminaron los primeros cuarenta y un años de edad y hoy comienzan los últimos cuarenta y nueve. Que aplique el ya es hora de hacer el cambio y disfrutar naturalmente los cuarenta y nueve que faltan. Estoy de acuerdo contigo, Marcela. Entonces, ayúdame con eso. Haz que a partir de hoy tu primo le coja asco, gas, repugnancia a ese olor de la marihuana. Al sabor de la marihuana. Haz que a partir de hoy eso le dé mareos, como ganas de vomitar, como asco. Qué asqueroso. Haz. Como decía mi abuelo, cámbiale el chip a tu primo. Ya es hora. Y cuando le hayas cambiado el chip me dice, porque voy a ir a probar. Asco, gas, repugnancia a ese olor. Repugnancia. Fastidio a ese olor. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Que quede como nuevo. Limpia lo que haya que limpiar. Barre todo lo que haya que barrer. Y colócale mucho asco, gas, repugnancia. Me molesta ese olor de fastidio. Que ese olor le recuerde a tu primo algo asqueroso. Algo podrido. Cuando termines de hacer los cambios me dices Marcela porque voy a probar. Ya. Ya. Bien, déjame un momento con Edgar. Edgar, imaginas que estás allí junto a unas personas que están fumando marihuana. Quiero darme cuenta que sientes. No me gustaron. No, no me gustaron. No, pues que te va a gustar eso tan asqueroso. A mí tampoco. No. No. Entonces aléjate de ahí. ¿Qué necesidad tienes de aguantarte eso tan asqueroso? Aléjate. Marcela. Marcela, de maravilla lo lograste. Antes de despedirnos, ¿qué otra cosa le quieres decir a tu primo? Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. ¿Lo quieres abrazar? ¿Y te despides? Anda, abrázalo. Amén, amor. Edgard despidete de Marcelo Adiós Marcelo Ahora ve al momento en el que vas a presentar un examen parcial. Quiero darme cuenta que sucede. Son cosas bonitas. Claro, claro. ¿Qué puede pasar? Nada. No te van a ahorcar. No te van a fusilar. No te van a quemar vivo en una fogata encendida. No te van a fusilar. No te van a cortar la cabeza en una guillotina. No te van a pegar el coronavirus. Entonces presenta tu examen parcial tranquilo. Yo voy a esperar un momento a que lo presentes. Quiero darme cuenta cómo te va. Aguilla 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 ¿Cómo vas? Me salió todo lo que he estudiado Súper espectacular Y aunque no hubiera salido todo, ¿qué importa? Eso es lo que estás haciendo, estás aprendiendo, estás estudiando En ningún momento dijiste que tú eras un profesional en eso Ni que eras sobrino de Newton Ni primo hermano de Einstein Entonces qué rico que estás disfrutando el conocimiento, el aprendizaje ¿Y tú cómo te sientes? Bien, feliz Súper de maravilla Aprovechando que te sientes súper, natural, de maravilla ¿Algo más que quieras cambiar hoy? Todos los recuerdos buenos Eso es parte de tu experiencia de vida Eso es parte del disfrute Eso es parte del paseo En un paseo uno se cae En un paseo uno se sube al árbol En un paseo uno se moja en la lluvia En un paseo uno se baña en el charco En un paseo uno come muy rico En un paseo aguanta hambre Eso es parte todo del paseo de la vida Toma las enseñanzas de cada uno de esos recuerdos Pero olvidarlos no Cada recuerdo te da una enseñanza Entonces toma las enseñanzas de esos recuerdos Y los conservas Cuando yo estaba en el colegio Perdí exámenes Cuando yo estaba en el colegio Una vez perdí Pues dicen los profesores que perdí Yo pienso que no Un año Y eso me dejó muchas enseñanzas Repasa todas esas experiencias de vida tan bonitas Las que unos llaman buenas Las que otros llaman regulares o malas Y mira que eso le ha dado la salescita El disfrute a tu vida La escasez del ayer Te sirve para valorar mejor lo que hoy tienes Las tristezas del ayer Te sirven para disfrutar las alegrías de hoy Los fracasos del ayer Te sirven para tomar conocimiento Para los triunfos del mañana Hoy vas a empezar vida nueva Hoy vas a empezar tus últimos 49 Con actitud positiva A disfrutar todo lo natural A disfrutar la familia Tu hermana Tus amigos Todo natural A disfrutar esa inteligencia que tienes ¿Cómo te sientes? Bien No, súper, de maravilla ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? No Entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de playa natural que tanto te gusta Montañas al fondo La brisa, las gaviotas, las palmeras Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de uno hasta cinco Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Emocionadamente contento Al llegar a cinco Hoy empiezas vida nueva Uno Te sientes liviano Te sientes ligero Como el primero Dos Sigue regresando Tres Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo Te sientes de maravilla como flotando Cuatro Preparado que va a despertar el más feliz de todos los contentos Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien Bien ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad Entonces te hago la pregunta que la hago a todos los que se sienten bien Y están disfrutando la tranquilidad Para enseñanza de otros ¿Permites compartir esta experiencia? Claro Bueno Entonces vamos a despedir ya esta grabación Y El video lo puedes tú Descargar a tu computador Al finalizar Entonces vamos a despedir ya esta grabación Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.